¡Hey! ¡Hola amigos y amigas! Soy Rini y bienvenidos en un nuevo vídeo. Y bienvenidos a mi canal, Rini Pop. Bueno, Bia vs. Bia Mundo de Vez y sus diferencias. ¡Vamos! Empezamos con la protagonista Bia y esta es la diferencia. Pasamos con Ana Elena y esta es la diferencia de Bia Mundo de Vez. Pasamos con el protagonista Manuel y esta es la diferencia. Pasamos a Víctor y esta es la diferencia en Bia Mundo de Vez. Continuamos con Pietro y así es la diferencia del personaje. Pasamos a Pixi y esta es la diferencia del personaje. Continuamos con Tiago y esta es la diferencia en Bia Mundo de Vez. Pasamos con Daisy y esta es la diferencia del personaje en Bia Mundo de Vez. Pasamos con Giandino y así es la diferencia del personaje. Continuamos con Carmín y esta es la diferencia del especial. Y pasamos a Alex y así es la diferencia del personaje en el episodio especial. Pasamos a Celeste y esta es la diferencia del capítulo especial. Y pasamos a Mara y esta es la diferencia del personaje del capítulo película especial episodio. Y pasamos a Marcos y esta es la diferencia de Bia Mundo de Vez. Y Luan, esta es la diferencia del personaje Bia Mundo de Vez. Continuamos con Kiara y así es la diferencia versus de su personaje. Pasamos con Ellen y esta es la versión diferencia del personaje Bia Mundo de Vez. Y esta, Guillermo, esta es su versión Bia versus Mundo de Vez. Y bueno, llegamos al final del vídeo por el momento. Si te gustó este vídeo puedes comentar o dar un like. Activa la campanita y las notificaciones para ver cuando llegan los nuevos vídeos. Gracias de nuevo por ver mi vídeo todo y nos vemos a la próxima. De Irino Pop, un beso a todos y todas. Chau chau.